Vemos los logros y, por supuesto, es muy importante apreciar el hecho de que tenemos, por ejemplo, legislación que no había hace 25 años. Lo que nos preocupa es la falta de implementación, la falta de voluntad política, porque es una reflexión de falta de voluntad política y la falta de recursos, dinero. Y eso son obstáculos reales, digamos, para que se realice la implementación y para que se cambie la vida, para que se mejore la situación de niñas y mujeres. Ahora, durante COVID, vemos que la opresión y las consecuencias negativas socioeconómicas de la pandemia ha tenido un impacto más grave en niñas y mujeres que en varones y hombres. Así que, al empezar, antes de la crisis ya veíamos que se necesitaba mucha presión para que se cambie la realidad. Y encima tenemos ahora medio año de pobreza más grave para niñas y mujeres, niveles más altos de violencia, también contra niñas y adolescentes. Vemos también que lamentablemente hay más casos y informes sobre FGM, genital mutilation, y también matrimonios forzados, niñas que se han casado contra su voluntad y también contra la legislación muchas veces. Así que, y eso también crea un obstáculo para educación. Así que hay bastante impacto como consecuencias de la enfermedad que no tiene que ver directamente con la enfermedad, pero con consecuencias socioeconómicas. Gracias. 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 Gracias.